Es tiempo, juntos reconstruyamos Calpulalpan. El día de hoy nos honra con su presencia el gobernador del estado de Tlaxcala, Mariano González Arul. Licenciado Erick Márquez García, presidente municipal de Calpulalpan. Asimismo, agradecemos la presencia de funcionarios estatales, integrantes del honorable Cabildo, directores de áreas y ciudadanos de este municipio. Sean todos ustedes bienvenidos. Tenemos la intervención del licenciado Erick Márquez García, presidente municipal de Calpulalpan. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia del licenciado Mariano González Arul, gobernador constitucional de nuestro estado. Sé usted bienvenido a esta su casa, a esta su tierra. Agradezco también la presencia de cada uno de sus secretarios que el día de hoy lo acompañan, de los integrantes del honorable ayuntamiento, así también como de los directivos y del público en general que hoy se da cita. En Calpulalpan, reconocemos y agradecemos el interés de nuestro señor gobernador por atender las necesidades de la población por medio del acercamiento y en coordinación con los diferentes municipios del estado para establecer una planeación integral al servicio de la gente. Este tipo de acciones, señor gobernador, permiten a los 60 municipios de Tlaxcala crear y ampliar estrategias con propuestas para mejorar nuestro desarrollo de cada uno de los municipios en beneficio de nuestra ciudadanía en general. Estamos convencidos que es a través de la suma de esfuerzos como podemos avanzar como estado, como municipio, con activa participación de los tres niveles de gobierno, sin dejar atrás, desde luego, la participación decidida de la ciudadanía, que es muy fundamental para que podamos realizar un engranaje en todo ámbito de gobierno. En este municipio nos hemos esforzado para realizar obras con un impacto real que mejoren la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestro municipio. Obras que tal vez no son para la vista, pero que sin duda serán benéficas para todos los calculatenses. Dentro de los apoyos más importantes que nos ha dado el gobierno del estado a través del licenciado Mariano González Arur es la construcción del drenaje sanitario del Hospital General de esta ciudad para poder evitar un foco de infección. Gracias, señor gobernador, por ese apoyo. También, a través del programa de zonas planetarias, fue la construcción de más de un kilómetro y medio de red de agua potable del sistema SOMPA, beneficiando principalmente a las comunidades de Santa Isabel, Nuestro Plan y Mazapa. Gracias por ese importante apoyo. Es una red que tiene más de 50 años de vida, que es de asfalto, de albesto, y que hoy se ha sustituido por PBC. También a través del programa del hábitat con inversión del gobierno federal y el apoyo decidido del gobierno del estado en coordinación con el municipio, se han construido diferentes obras como el centro de desarrollo comunitario ubicado en la colonia La Cañada. Otra obra importante en infraestructura de servicio de agua potable fue la construcción de un tanque elevado en los depósitos. con una capacidad de 400 metros cúbicos, beneficiando a los habitantes de la zona sur del municipio. Esta obra es de gran importancia para todos los cantorapenses. También se realizó la construcción del bulevar a Mazapa de 3.920 metros cuadrados de pavimento de asfalto, así como la ampliación de la Casa de la Mujer de la Colonia Mirador y de la Colonia Alfonso Espechelera. Por medio del convenio de colaboración Fais Banobras, en el cual el gobierno del estado apoyó con el pago de los intereses generados, se logra la instalación de 820 luminarias luminarias de 30 postes en las principales calles y bulevares de nuestro municipio. Se logró también electrificar la Colonia Nazaret con aportación federal, estatal y municipal y indudablemente de la participación decidida de los habitantes de la misma, ya que tenía más de 10 años sin contacto con este servicio. Por medio del programa Mano a Mano la Escuela Mejorando, se dio mantenimiento y rehabilitación a diferentes escuelas de la nivel básica. También se construyeron aulas de medio para el beneficio de nuestros niños y jóvenes de Calculata. Gracias, señor gobernador, por este programa que fue impulsado por usted. Es meramente un programa estatal que ha vestido muchísimo a las escuelas de nuestro municipio de Calculata y hoy muchos presidentes de comunidad y sobre todo ustedes son testigos de que estas obras han embellecido muchísimo a nuestra infraestructura educativa en nuestro municipio. Estas son, señor gobernador Aguantel Ramos, algunas de las obras que se han realizado en el municipio de Calculata durante la presente administración. Las cuales han podido aterrizar con el decidido apoyo y coordinación estratégica del Ejecutivo que se ha mostrado para la zona no oponible de Tascala, refiriéndonos especialmente a nuestro municipio de Calculata. Tenga la seguridad, señor gobernador, que seguiremos dando lo mejor de nosotros como autoridades municipales y desde luego el esfuerzo decidido y comprometido de cada uno de los presidentes de comunidad. No sin antes recantar que todos estos esfuerzos se logran con el aspecto y la participación de cada uno de los habitantes de nuestro municipio. Gracias, gobernador, por visitar nuestro municipio de Calculata, por estar al pendiente de las necesidades más productarias y que hoy damos muestra de algunas de las acciones que usted ha emprendido en nuestra región de Calculata. Tenemos la intervención del ciudadano Víctor Alfonso Álvarez García, presidente de comunidad de San Felipe, Surtepec. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Con el permiso de todos los presentes quisiera dirigirme muy respetuosamente a nuestro amigo Mariano González Salón, señor gobernador del Estado de Tlaxcala. En primer término, para reconocer su incansable lucha por el desarrollo de nuestra entidad. De antemano sabemos que es una labor difícil, pero gracias a su sagacidad, perseverancia y amor por nuestro Estado, Tlaxcala navega con rumbo fijo en aras del desarrollo. De igual forma, queremos agradecer el afecto y cariño demostrado en el municipio de Calculata. Afecto y cariño reflejado en acciones concretas encaminadas a mejorar el nivel de vida de hombres y mujeres que día con día desde sus respectivas trincheas contribuyen en la solidificación de un mejor nivel de vida. sabemos de las importantes gestiones que se están haciendo en coordinación con el presidente municipal, los presidentes de comunidad y la ciudadanía misma, con el ánimo de generar riqueza en nuestra región. Quisiéramos solicitarle muy atentamente tome en cuenta las peticiones de las 13 comunidades de las cuales humildemente soy portavoz. mejoras en las escuelas tal y como se ha dado hasta ahora gracias al programa mano a mano mejoras en materia de salud obras de infraestructura y urbanización obras en materia de agua potable y sobre todo agradeceremos el esfuerzo traducido en hechos de por fin terminar los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la carretera Texcoco. Nos comprometemos a coadyuvar en esta importante empresa pero si quisiéramos solicitarlo muy atentamente señor gobernador se sirva apoyarnos a fin de que el proceso constructivo sea lo más eficiente y procure cubrir todas las necesidades de comunicación así como los accesos a las comunidades de este municipio. Sabemos los calculalpenses del compromiso que adquirimos como tierra hospitalaria y es en este tenor que el ayuntamiento de Calculalpan en su conjunto fortalece las responsabilidades adquiridas con la ciudadanía estrechando lazos con las diversas entidades del gobierno del estado porque es tiempo juntos reconstruyamos la fraternidad y el desarrollo de nuestro estado nuestro hermoso Tlaxcala. Gracias señor gobernador escuchemos atentos el mensaje del gobernador de nuestro estado Mariano González Salud Gracias por ser el melluso de la palabra y desde luego buen día a todos los presentes mi agradecimiento al ayuntamiento a través del presidente municipal de Eric Márquez García que pueda tener este cabildo abierto en donde como lo manifesté en los otros municipios la comunicación y la relación de coordinación en los niveles de gobierno federal estatal y municipal tiene que ser una realidad y por eso hoy denominaré el periplo de los 60 traveseros municipales aun cuando también estoy recorriendo los rincones de la biografía del estado realizando el avance de la obra pública tanto federal como estatal en próximos días regresaré estuve aquí el día 16 y regreso nuevamente y en dos tres semanas vendré a inaugurar algunas obras que los presidentes de comunidad saben que se están realizando por el gobierno del estado como son carreteras campos deportivos y después regresaré a revisar los avances como he estado en otras ocasiones porque considero que calcular para que es una de las entradas o salidas que tiene el gobierno del estado y que es un municipio que trabaja para beneficio de la gente y que un servidor también necesita ir cumpliendo con muchos de los aspectos que propalé en la campaña que realicé en el 2010 que tendré que darle cumplimiento a más tardar el 2016 cuando me baje del tren y el tren siga su camino y yo deje de ser maquinista de este tren que se va a escalar y en donde poco a poco vamos logrando el control de este régimen social vamos logrando la sumatoria de la gente y vamos también fijando las reglas del juego porque calcular el país ha cambiado el estado ha cambiado el país ha cambiado el mundo cambió y por lo tanto ahora las políticas establecidas y las reglas de operación que tiene el presupuesto de la federación que tienen las dependencias federales para ejercer los recursos y para que nosotros podamos acceder a ellos pues también no son nada sencillos ni nada fáciles y aquí todavía nos complicamos más con un nivel de gobierno que no existe en la Constitución General de la República la cera es una básica del sistema político y constitucional es el ayuntamiento y aquí en Tlaxcala sintó mi sol y de un pulmazo de la noche a la mañana y hicieron 16 municipios que hasta las fichas no tienen delimitados su territorio y le dieron un rango de comunidad a un sinnúmero de ranchería que no es correcto pero yo no puedo hacer ya nada porque además si yo lo hago me he hecho encima 400% de comunidad y yo qué necesidad tengo mejor sigo trabajando sigo gestionando invención pública sigo conviviendo invención privada y el otro día se los decía que ni sé si son trabajadoras y trabajadores de Sanda que la verdad hay un agente de aquí de Calcular para que todavía no entiende que si seguimos enfrentándonos y peleándonos como perros y gatos pues lo único que vamos a lograr es que Calcular para lo más y que si no se ponen de acuerdo y empiezan los créditos bueno pues la obra pública se puede ir a otro lado en lugar de eso tenemos que trabajar para beneficio de la gente necesitamos estirar menos recursos públicos al gasto corriente y más en la atención no hay que olvidar que en el pasado los agentes municipales el síndico los regidores eran honoríficos yo fui presidente municipal y la verdad es que porque yo percibía pues era simbólico y lo mismo lo que recibían yo nunca tuve secretario ni nada pero había más no tenía yo más que con cuatro personas manejadas de todo el municipio no es porque no lo hiciera a lo mejor si fuera como en el presente repártanse con el pastel calquilampa repártanse al pisaco repártanse en el estado porque así no avanzamos y entonces el dinero se tiene que destinar para programas sociales para apoyar verdaderamente a la gente nos atrasamos en agua en drenaje en guarnición en banquetas en productor en mantenimiento de escuelas en mantenimiento de centros de salud ahí estaba el mismo hospital de calcular porque cuando llegué no tenía ni siquiera el sistema de agua potable de drenaje y el equipo del anterior hospital se lo llevaron para el hospital nuevo lo inauguraron y luego regresaron al equipo del hospital nuevo y yo sorpresa que un día me ha hablado una persona a calcular para decirme que se enfermó su marido y que fue al hospital que le dijeron pues que se vayan a sacar los análisis con particulares porque no tiene ninguna posibilidad de sacarlos de proporcionarles ese servicio a la gente entonces bueno pues hacer el sistema de drenaje hacer el sistema de agua potable tender la línea equiparlo y ahí vamos probablemente no a a la velocidad que se quisiera pero probablemente lo más importante para calcular cuando hubiera sido un hospital sino haber hecho un centro de salud urbano que entonces proporciona todos los servicios hasta la hospitalización del primer nivel en cambio el hospital no proporciona más que hospitalización y no hay servicios entonces si en el hospital quieren que les tomen la presión no se puede que les apliquen una inyección no se puede entonces por eso también estamos trabajando para que verdaderamente la planeación del estado sea integral y se derive de cuál es la carencia y la necesidad convertida en demanda para que entonces eso es lo que nosotros podamos plasmar en un presupuesto y convertirlo posteriormente en un satisfactor pero para llegar al presupuesto olvídense para que les platico el perículo que tenemos que lograr aquí los funcionales un servidor para bajar recursos federales y además ahora los recursos federales ya no bajan así como antes tienen que cumplir con muchas reglas tienen que tener proyectos proyectos ejecutivos impactos ambientales costo beneficio y a cuantas damas a cuantos caballeros y a cuantos niños y que edades y nada no que antes y nos piden casi en todos los casos la aportación del gobierno del estado muchas veces peso contra peso y si tenemos un estado que no tiene finanzas sanas que tiene muy pocos recursos propios yo comentaba el otro día con algunos funcionarios federales que bueno pues si somos un estado pero que hay infinidad de municipios que tienen mayores recursos que los que tiene el estado en el país el mismo municipio de Puebla tiene una situación mucho más gollante que la que tiene el estado y Querétaro y que les puedo decir de Guadalajara y de Mesa y de Catrepec si yo llego al estado y tengo 200 millones de pesos de ingresos propios en total yo nada más les quiero decir que el estado de Querétaro que hasta finales de los noventas competíamos Aguascalientes Querétaro y Tlaxcala y después en Tobogán Tlaxcala Querétaro cobra 800 millones de pesos nada más del impuesto sobre nóminas del 2% de un impuesto local ya no les quiero decir lo que pagan de predial la gente que vive en Querétaro en el Marqués en Villalco Regidora en San Juan del Río porque nos lleva el puro municipio de Querétaro yo creo que 10 o 20 veces más de predial que lo que pagamos en todo el estado entonces es un círculo vicioso el estado es pobre la gente es pobre y entonces no podemos salir y tenemos que romper ese círculo y por eso la promoción de la inversión privada y por eso la gestión de la inversión pública lógico que la inversión privada nos está sucediendo lo mismo que nos sucedió con Don Emilio muy difícil traer inversionistas privadas a la inversión ya mejor nos ganó nuevamente Según que era foco rojo y ahora Según es un eforio con nuevas plantas con unas circulares impresionantes con muchas personas ocupadas y ya no está ganando Emiliano Zapata y al rato Emiliano Zapata va a ser más importante que Calcula ¿Por qué? Porque aquí nosotros no somos capaces de anteponer los intereses de la colectividad por nuestros intereses personales o de grupo y luego entonces esta persona así usa la gente para que vaya a reclamarle al gobernador no gana nada porque yo no soy la Suprema Corte y la Suprema Corte ya determinó que no existe ya la relación laboral y los engañan sus abogados y los engañan los líderes sindicales y los engaña esta persona porque ya deberían de estar demandando individualmente a la empresa no es con sombrerazos ni con gritos ni con pancartes como se arreglan los problemas los problemas se arreglan enfrentándolos tratando de buscar solución a los mismos en el caso de nosotros con voluntad política con decisión política con gestión con promoción esa es nuestra función entonces lo que necesitamos es que no le den con la puerta en las narices al presidente municipal cuando va a ver a los de la local porque se quieren cambiar para acá y primero le dicen que sí vienen a calcular porque ya nos enteramos que aquí son muy ricosos y ya nos enteramos que aquí hay problemas laborales y entonces no nos vamos a venir para acá el mil habitantes que tiene calcular este año el gobierno del estado ha destinado casi 52 mil millones de pesos de manera directa para atender algunas de las peticiones que han realizado a través del tiempo vamos a destinar básicamente de ahí lo que más se lleva pues es el rubro de la educación el rubro de las carreteras el rubro de la salud y luego el del deporte y el del covento agropecuario desde luego que hemos estado apoyando a los amigos y amigas campesinas pues ahora parece ser que veo por ahí que caras contentas ahí se ríe el comisariado todo lo que está bien eso quiere decir que no nos fue tan mal pero todavía están cosechando apenas hay que meterlo a la bodega y luego hay que llevarlo en los casos de la cebada intensiva y ahí empiezan los problemas a segunes pero bueno digo a la maltera perdón entonces aquí vamos a destinar casi 52 millones de pesos vamos a rehabilitar el pozo de la colonia Francisco Sararia vamos a equipar bomba de alta eficiencia y para el bombeo de agua potable en Santiago Puebla vamos a equipar con una bomba al pozo de Atipac vamos a rehabilitar los aspectos eléctricos de tres pozos y el tanque vamos a suministrar material para la red de agua potable de la calle de construcción de la colonia a Juan José Pequén y vamos a suministrar material para la red de la calle de los de las de las de Coaula vamos a hacer un estudio incluir que debemos potable de la soledad porque antes los proyectos y los estudios nos decían el gobierno general y ahora la mayoría de las veces se exige o que no hagan el municipio o que no hagan el gobierno y a veces dicen bueno lo hacemos entre los tres pero cáiganse pongan su dinero el municipio y pongan el gobierno ya como les decía no es fácil bajar recursos vamos a destinar más de 10 millones de pesos para suministrar material para pavimento de en la calle puebla en la calle albarro de la alcance espejel en la calle otumba de coaula y vamos a suministrar el material para para evaluaciones y banquetes en la calle de la soledad para carreteras vamos a destinar 9.7 millones para la rehabilitación de la carretera de la ramal a la soledad la y la soledad ahí vamos a rehabilitar casi unos kilómetros entonces regresaré dos o tres semanas para que no se les olvide mi rostro para venir a inaugurar estas obras en el caso de la salud vamos a destinar casi 8 millones de pesos para seis obras vamos a rehabilitar y a equipar cuatro centros de salud el de marzapa el de guaquí el de coaula y el de aquí del urbano hacía muchos años no sé cuánto no se equipaban cuatro centros de salud este año vamos a equipar 70 centros de salud este año vamos a darle mantenimiento a 70 centros de salud se dice fácil pero eso vamos a hacer vamos a seguir equipando el hospital general de Calcunal porque es necesario y les decía que la falta de transmisión es un error y nos lleva a que el hospital no tiene mucha ocupación pero muchas veces yo les he dicho ¿quién quiere ir a los hospitales? nadie ¿verdad? vamos al doctor pero pues al hospital no nos vamos ya cuando tenemos que ir a una intervención quirúrgica o cuando necesita prestar un cierto tipo de servicios pero pues es básicamente para hospitalización vamos a seguir con el programa de detección de enfermedades que es más importante la prevención de la salud para que no se nos presenten las enfermedades y aquí hemos ya realizado dos jornadas de medicina general otorgándose 1886 servicios a la gente estos mientras no operemos adecuadamente en los centros de salud en los hospitales seguiremos con las jornadas médicas para sacar los servicios de salud a la ciudadanía en educación vamos a destinar 10 millones y medio para las 6 horas vamos a construir 5 aulas de medios de las 189 que vamos a construir este año y que se equiparan a las 189 que construimos el año pasado el tiempo récord o ya se le estaba acabando el tiempo y si no ponía yo mi dinero y no trabajaba yo mi dinero del gobierno federal se me iban las aulas entonces en tiempo récord construimos 189 pero sumen de 189 y 189 son 378 en dos años quiere decir que cada dos días construimos un aula de medios en el gobierno de la ciudad vamos ahora también tenemos el proyecto que el año pasado no tuvimos de construir desayunadores y aquí a calcular para los 124 que vamos a construir en el estado tres son para en la soledad en la escuela primaria Ignacio Torres Avalid el almuerzo en la escuela primaria Benito Juárez y en Coabla en la escuela primaria Revolio Torres vamos a dar de mantenimiento a siete escuelas el año pasado venía de mantenimiento a 254 y este año le volvimos a dar a 254 vamos a son 508 es decir que por menos de 10 y medio estamos manteniendo una escuela y seguiremos con el mismo programa porque tenemos tan solo cerca de 1400 escuelas de preescolar primario y secundario en diferentes modalidades entonces solo así probablemente en cinco años voy a terminar de darle mantenimiento a todas las escuelas y lo de las carreteras yo les quiero decir que el año pasado le dimos mantenimiento y reconstrucción a 379 kilómetros de la red estatal y este año le vamos a dar mantenimiento a otros 379 kilómetros y terminamos ya en dos años con la red estatal hasta que no hay unos kilómetros y entonces eso nos libera que el año que entra vamos a poder destinar estos recursos en las carreteras para otros renglones que son importantes y prioritarios y lógico que cuando se cumplan los tres años del primer año tengo que meterme a las carreteras nuevamente y luego cuando se cumplan los tres del segundo tengo que meterme a las carreteras si no entonces les dejo en pésimas condiciones y el problema que se tenía es que muchas comunidades de tan mal que estaban los caminos y las carreteras ni el servicio público entraban entonces seguiremos con esto aquí vamos a darle a Ramírez de Niños a Alejandro Gallegos en Coaula a Jardín de Niños en el menor carro en Mazapa al Jardín de Niños Ida Pellini Dagazo en Cantunalpa en la cabecera en la escuela primaria en la Escuela Primera Vicente Guerrero del Mirador en la Sagrada en la Escuela Primaria de Ignacio Torres Adalí y también en Coaula en la Escuela Primaria de Ignacio Torres Quintero y vamos a construir dos aulas en la Escuela Primaria Francisco Hernández y Hernández del Calvario que hemos entregado cerca de 90 mil libros en beneficio hay seis instituciones públicas y privadas atendiendo a los cientos de 108 alumnos en vivienda vamos a hacer 178 acciones vamos a construir la construcción de una vivienda vamos a construir pisos y techos para 17 viviendas y le vamos a proporcionar material a 160 jefes de familia mujeres y hombres que tienen pisos de tierra y techos de lámina o de otros materiales para que ojalá y al término de esta administración verdaderamente se note estamos invirtiendo y levantemos bandera blanca y ya no hay ni pisos de tierra ni techos de lámina y entonces mejoremos el nivel de vida de la gente y accedamos a un mejor a un mejor estadio en seguridad pública y andamos que si hacemos que está muy chiquito que a veces nos dan otro espacio que nosotros lo tenemos que resolver porque vamos a dejar de aquí permanentemente una delegación o gente que estará partidando y lo mismo que no sé si ustedes ya vieron pero anda por aquí partidando el ejército y se va a intensificar que también aquí tiene un destacamento lo de la policía federal necesitamos actuar coordinadamente el gobierno municipal el gobierno federal y el gobierno del estado para proporcionarle una mejor seguridad a los habitantes de calcular con la violación al comercio del estado en infraestructura deportiva pues ahí se salieron que son muy buenos para el frontón dicen que no tenían cancha de frontón que no fueron ya vamos a hacer una cancha de frontón y vamos a rehabilitar la cancha de fútbol con nivelación con el pastado y con un sistema de riego y le platicaba yo al presidente municipal que vamos a tener que ampliar ahí lo que en un momento dado se decretó como presa que terminó siendo su jagüey pero hay que ampliarlo para que con esa agua que se capte de lluvias y no se utilice agua potable con esa agua se pueda regar el campo de portón y ahí estamos viendo también los problemas de que por donde pasa el colector está ya una casa construida y entonces necesitamos ampliar el colector porque si no nos va a llover fuerte y otra vez la inundación entonces tenemos que prevenir nosotros aquí el municipio produce cerca de 13 mil toneladas de residuos sólidos que después tenemos que confinar nosotros y que nos cuesta y en el fomento agropecuario pues apoyamos a 1.605 productores de manera directa ahora sí con nombre apellido y dirección ya no intervinieron las siglas de muchos aquí directamente con el comisarial y directamente con los productores les apoyamos con 2.300 toneladas de refrigerante químico en tiempo y formo paramos el precio por menos de 7 mil pesos llegó a costar 8 mil 500 y de eso cerca de 7 mil una cuarta parte la absorbe el gobierno del estado apoyamos con 441 toneladas de fertilizante orgánico ojalá podamos ir reconvirtiendo año con año utilizar más composte y menos fertilizante químico porque eso beneficiaría a la tierra realizaríamos sus nutrientes la podemos engruzar y además también beneficiaríamos a la atmósfera del medio ambiente proporcionamos opciones con el 4 toneladas de semilla de avena de cebada de tribu y 634 grusas de semilla de maíz Marcos estuve por acá platicaba con un amigo mío de la región y le decía que como le había ido y si todavía seguía sembrando 4 o 500 hectáreas le dijo no, este era nada más ya yo ya siembro poco sembré 60 pero traigo muy buena cosecha tanto de maíz como de cebada tienen alguna ocasión llevarse a casa un premio estatal por la producción de maíz y me decía ¿qué rendimiento del hibri no? dije pues claro porque lo único que hacen con el hibri es que juntan las semillas y algunas zonas paracales pero las mejoran dije el año pasado hay un partido de oposición me decía que no que vas a tener maíz transgénico no es cierto en Tlaxcala nunca va a haber maíz transgénico porque nosotros somos tierra donde hay semilla y donde hay semilla no puede haber transgénico por obvias razones pero si para bebirlos además ya sacamos semillas mejoradas el maíz azul y ahora vamos por maíz colorado entonces bueno pues el día que me enseñaron los de mi par en unas parcelas demostrativas en Guamantla pues nada más bien claro el maíz ha sido totalmente diferente al maíz que teníamos con un grano y unas mazotas extraordinarias y entonces ese maíz ya puede dar un rendimiento de 5 a 6 y yo miren con que no sé 4 ya le hicimos porque además en promedio sacamos 2.5 no es cierto en promedio sacaremos 2 toneladas porque hay gente que a lo mejor es muy buen agricultor tiene muy buena tierra lo respeta el cielo todo entonces a lo mejor saca 4 o 5 toneladas pero hay gente que levanta una tonelada en las partes más altas o menos una tonelada en los convenios que tenemos de peso contra peso con Cerrarpa para apoyos apoyamos 46 proyectos infraestructura para ganar para 4 tractores para 4 bodegas para 3 equipos de implementos y para un sistema de viernes y hemos apoyado con los 150 paquetes de postura que ojalá y los presidentes de comunidad y los presidentes de municipal promuevan más los paquetes de aves de postura de conejos de pollos de engorda de patos y de guagolotes y hoyos para recuperar el traspatio la ganadería del traspatio para defendernos de los vaivénes del mercado o de los problemas cuando hay alguna situación que nos afecte en la producción como fue el caso de todas las aves que se tuvieron que sacrificar de las pollas de postura de las gallinas de Jalisco que es el precio de huevos de las nubes el DIP aquí casi ayuda con dos millones de pesos beneficia para 1573 niñas y niños con 7668 215 de seguidos escolares en el año ha dado ha tenido 146 acciones de prevención consultas prácticas cursos ha atendido a personas con discapacidad proporcionando 466 terapias de alimentación estamos aquí alfabetizando a 446 mujeres y hombres adultos mayores para que aprendan a leer y escribir este programa es importantísimo necesitamos que cuando termine la administración 30 veces su amigo Mariano González de Salud es un gobernador ya no existan alfabetas en la lista porque eso nos va a mejorar lo mismo nos mejora también los ejercicios y techos por un lado nos pegan ciertos programas y ya no vamos a poder bajar pero por otro lado el nivel de vida de la gente se mejora estamos capacitando a mujeres y jóvenes a través del Icatlach se puede para que sean emprendedores seguimos con la actividad física y el deporte y aquí hay cerca de 400 mujeres y hombres adultos mayores en el programa con nuestros mayores un nuevo compromiso que es de 65 y más entonces aquí todo esto es lo que nos da cerca de 52 millones de pesos como les decía los que más se lleva es educación según fomento agropecuario luego educación luego carreteras salud y deporte y lo que damos para ocupar las compañías seguiremos trabajando seguiremos trabajando a favor a favor de calcular para que verdaderamente se convierta en la puerta grande en la puerta grande del estado muchas gracias gracias de esta manera la presencia del gobernador de nuestro estado y de todos y cada uno de ustedes por su atención muchísimas gracias muy buenas gracias es tiempo juntos reconstruyamos Calpulalpan